¡Socorro! 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 Por favor, no lo veis ¡Socorro! Por cierto, contiene spoilers y si quieres seguir viéndolo, mmm, tú mismo Pfff, aunque no tenga tiempo nunca hay que olvidar a quien quiere, y menos el bocado No, no entiendo nada, tío O sea, Jon Snow muerto por traición así, de esta manera, juro que esto no mola nada, tío. He salido a la calle porque me estoy quedando sin energía, así necesito reposar, necesito comer, necesito aaaah, borris, tío, necesito chutarme de energía para poder seguir aguantando Han pasado, iba a decir horas, pero en realidad han pasado días y... esto es muy duro, chico no estoy durísimo, tío, pero... lo voy a conseguir ¿Por qué? Porque ya sabéis, tío Coco de C nunca pierde un challenge, nunca pierde un challenge así que... ya ha llegado vamos a ver lo que he comprado tenemos aquí las likes, las campesinas para... para... para alimentar la barriga un monte, más patatas, un Red Bull que no falte, nunca puede faltar esto en vuestra dieta, da igual si os estáis a punto de morir, si estáis de régimen si queréis subirme peso, bajad nunca jamás puede faltar esto en vuestros alimentos oreos ahora sólo falta saber gestionar esto correctamente con inteligencia, con cabeza con... con todo lo que he aprendido hasta el momento o no hay la mitad ¿por qué? ¿por qué tienes que muriar? aaaaaaaah yo no estaba huelta la vida yo no estaba huelta la vida yo no estaba huelta la vida, yo no estaba huelta No, 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 no mi querida Aria está a punto de morir 444 temporada 6 capítulo 10 minutos 36 44 segundos y ha llegado el invierno después de seis temporadas diez capítulos y como he dicho 36 minutos y 44 segundos ha llegado el invierno me gustaría salir y gritar lo que pasa es que es muy tarde Cosa como para estar aquí Madre mía No abandono a mi hermano Soy su comandante y un ser infante Esos cabrones nos van a valer Encima el dragón Encima el dragón ¡Vámonos! ¡Vámonos! Capítulo 4 indescriptible 10 de 10 Tío Nunca ha sido bastardo Es el héroe del trono de hierro Debes saberlo Debes saberlo Debemos decírselo No hay muro Tío se ha cargado el muro tío Se ha cargado el muro tío Se ha cargado el muro tío Tienen un dragón inmortal Esto esta perdido eh Esto... 4 y 19 Día 29 29 de agosto Y ya he acabado de ver Juego de Tronos Ay vida Voy a ducharme y os explico Que me ha parecido esto tremendo Una vez salida de la ducha voy a empezar Con los resúmenes Cuando Jon Snow revive No me impacto mucho la verdad Porque es eso que dices Es que se ve que va a resucitar Ya lo vas viendo poco a poco Porque tampoco es eso que ¡Bum! De repente te revive ahí Te aparece de la nada con la espada Sino que es un proceso que se va elaborando Entra la bruja Empieza a hacer ahí sus de estos raras No se que Y ya cuando ves que se va yendo todo el mundo Dices Va a resucitar Joder dos dedos de frente Ok Seguimos en la temporada 6 Quedan dos momentos que me fliparon Pero que me fliparon de verdad Que dices Pien de gallina y Guados Voy a ponerme una camiseta Tío Uno de los momentos fue cuando El hijo de la gran De Vol Le dice al más pequeño de los Targaryen Que se ponga a correr Iba tirando flechas Y cuando están A esto De cogerse de la mano Flash La atraviesa con una flecha Ya odiaba a ese tío Decidme una cosa ahí en los comentarios ¿A quién odiabais más vosotros? A Vol ¿What's your friend? Y lo segundo más épico para mí de la temporada 6 Y que os he dicho antes Es Cómo recuperan Invernalia Es brutal Cómo recuperan Invernalia Tío Cuando Le tiran la flecha Que John está ahí Que van todos ahí a poner Pa 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 Que el tío está Que no ve nada No oye nada Que tiene a todo el ejército de Vol Enfrente Solo los ve a ellos Él, su espada Y el ejército entero Y va ahí cuando Aparece Aparece todo su ejército ahí Y cuando parece que están todos ahí perdidos Que los van a matar Aparece Sansa Littlefinger El meñique Para los que no tengáis una noción tan alta Como la mía de inglés Y acaban con ellos Eso me encantó Me encantó Lo que más disfruté sin duda Cuando Vol Es comido Por sus perros Él Temporada 7 Empezaré desde el principio Cuando Si no recuerdo mal Lo primero que pasa es cuando Aria vuelve al lugar De la escena roja Y mata a todos los hijos A todos los que tuvieron que ver Con el asesinato ese Pues nos mata a todos Estoy enamorado de la Targaryen Bueno, estoy enamorado O sea, tenemos una relación Si ya sabéis, ¿no? Y con Aria Es como mi hija Pero del 4, 5 y 6 y 7 Brutales Es locura, locura total Empieza cuando mi mujer llega con su dragón Y se carga A toda la maldita Flota o base No sé cómo llamarlo De los Targaryen Y ahí Y tengo que confesaros que Me puse directo Cuando Aria Mató a Littlefinger A mi ñique Y es brutal cuando están ahí Huyendo, chaval Que empiezan a correr Con el caminante Que tienen que llevar a la base Con todo el maldito ejército detrás Es que yo lo estaba viendo Y estaba sudando Digo, guau, guau, guau ¿Qué hacen? Es imposible escapar de ahí Digo, es que no, no, no No va a poder ser Es imposible Y empiezan a correr, tío Llegan al desto ese de hielo Y digo, ya está Brutal, brutal, brutal Y me dio pena, tío Cuando el dragón murió Y aquí viene lo mejor Es el último episodio Y si alguien no lo ha visto Por favor, que no mire esta parte Porque no quiero ser un spoileador O como se llame Por favor, si no has visto El último capítulo El capítulo 7 de la temporada 7 No veas esto No escuches esto Pero antes de irte Deja ahí un buen like John Targaryen Stark John Targaryen Stark, tío Hay un poquín ¿Quiénes me? Ya, pa' un damn Claro, sabiendo esto Pues me cuadra El que el fuego te ha elegido a ti O algo así Que decían Y no sabían por qué El por qué el dragón No sé si os acordáis, tío Que se acerca el dragón Cuando John está ahí En el acantilago Y se acerca el dragón Con la madre de dragones Aterriza Y se queda ahí Le va ahí así Con el morro No sé qué Y deja que lo toque Que, ¿sabes? Ahí yo pensé Yo qué sé Será porque tiene afinidad O afinidad No sé cómo se llama eso Con los animales Igual que con fantasma La mejor serie sin duda Pero Voy a callarme ya Creo que he visto Que hay que esperar un año O algo así, tío Para la nueva temporada, tío Para que continúe Yo no sé si voy a poder esperar tanto Creo que me voy a comprar el libro Y me lo voy a leer Hay que fomentar la lectora Así que nada, chicos Voy a dejar el vídeo por aquí hoy Ya sabéis, darle like Si os ha gustado el vídeo Me he pasado Escuchad bien, eh Empecé el viernes a las 13 horas Y hoy estamos a 29, 18, 0, 2 24 horas por 4 días Es decir 4 por 4, 16 Me llevó una 4 por 2, 8 Más una Que me llevaba 9 Es decir Que me he pasado un total De 96 horas 96 horas Aquí sentado Aquí sentado Viendo esa pantalla Uy, eso no es porno, eh Mira Es parte del episodio Ostras Es que ahora queda aquí Como si estuviera lloviendo Algo que no No sé si lo recordáis Para que no Los que no me crean Mira Vale Es parte del episodio, eh Me muero de sueño Os lo juro Aunque parezca que no Yo Es que no entiendo O sea No tengo ojeras No sé de dónde coño Estoy sacando esta energía Porque tengo sueño Así que ya sabéis darle like Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y me voy a dormir Nos vemos Chau